Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo video por aquí por mi canal Hoy me encuentro en Overtraum Este lado es donde yo me estoy quedando, donde está mi hotel Y quiero mostrarles todas las instalaciones, así como el parque y el lago Así que bueno mis amores, sin más preámbulo, vamos a comenzar Bueno, esta es la enterrada Aquí queda todo lo que es el comedor Ahorita están comiendo allá el fondo Para acá quedan las habitaciones Este es un tour rápido y exprés Las habitaciones Esta es la parte de la recepción Que ahorita no hay nadie Para acá queda todo lo que es El área de juegos Esto que está aquí El área de juegos, todo esto que está aquí El jardín Ahí, para allá queda la piscina Están los niños jugando en la piscina Bueno, ya hoy nos vamos Genial venir O en pareja El menú También está súper bien Ya va que se ve oscuro Y no es tan variado Pero tiene los gustos para tú desayunar y quedar full Y ahorita ya no puedo más Y bueno, vamos a seguir recorriendo por aquí Les voy a tratar de mostrar ahorita todo lo que es la zona Para que vean cómo es aquí Este es Overtrauen, no es Tranquilchen Sino Overtrauen está del otro lado del lago Pero es un lugar también muy bonito Y es más accesible para quedarse Y poder ir a Tranquilchen A Hallstatt Me equivoco A Hallstatt Bueno, esto es parte del menú Están esto y algunas otras cositas Por ahí está lo que se agarró Franco Y esto es todo el área de donde se desayuna Está para acá también Todo esto está súper súper bonito Este es el buffet Está súper súper bonito Y ya Bueno, nosotros nos estamos quedando en este hotel Se llama Hotel Anse Está en todo este pueblito Como pueden ver aquí Miren esta belleza del lugar Aquí queda otro hotel Se llama Hotel House Anse Casa en el Se En el lago Y para acá Estamos yendo A no sé dónde Estamos descubriendo este lugar Veo que por aquí venden Comida Vamos a ver qué hay por aquí Wow, miren este lugar Creo que aquí Es muy conocido Todo lo que es de Mozart Y eso Esta es la ciudad de Mozart Literalmente Bueno, Austria Es el país de Mozart Y vean lo que tienen ahí Me da demasiada risa Que tengan ahí Como Que te dé la bienvenida Mozart En este descafetín Por aquí afuera Tenemos todo esto Yo me senté aquí En estos días A comer Miren todo Lo que es el lago De mañana Sin nadie Wow, está demasiado Relajante Solo de verlo Ya me relaja La verdad Es que el agua Se ve bastante Limpi Clarita Pero pueden creer Ok, acabo de ver Una culebra Les iba a mostrar Oh my God Y vi una culebra Me da Tanto miedo Y les iba a mostrar How's sheist Ahí había una culebra Pero ahorita No sé dónde está Creo que sí Vamos a ponernos Aquel lado Sí Ahí Bueno, acabo de ver Una culebra Pero Pero Literalmente Que sea la de agua O no sé Porque Ahora me da Como cosita Pero bueno Yo creo que realmente No es peligrosa Porque ahorita Antes de yo llegar Yo sí vi que había Un niño ahí jugando Y estaban sus papás Y estaban como jugueteando A lo mejor con la culebra Y la dejaron Y se fueron Bueno, por aquí andamos Me gustaría que Mi novio rectifique Con la cabeza Lo que hace es que Le da pena hablar ¿Vale la pena venir hasta acá? Vale la pena venir Sí Realmente me gustaría Volverlo a repetir Con mi hermano Con la familia Con los suegros Con los papás Si algún día Vienen a Austria Cuando tengamos hijos De verdad Yo creo que es un lugar Muy familiar Sin lugar a duda De hecho Los hoteles decían Se aceptan mascotas Se aceptan niños Bueno Este es un lugar Que puedes venir Con la casa entera Y disfrutar aquí Porque es que Miren esto O sea ¿Cómo no? Esto está increíble Allá arriba No sé si se lo creo Ahí ¿Dónde está mi idea? Está la mina de sal Ese es el área De la mina de sal Que estuvimos Yendo hoy En el día Y bueno Para acá Todo lo que es el parque Y eso No nos queremos ir Ya son más de las 9 de la noche Estamos aquí sentados No Decimos Ahorita dijimos Y que Nos vamos a la habitación Descansamos No Pero no nos queremos ir De verdad que es increíble Está súper cool Y bueno Imagínense que está tan cool Como está disfrutando Ahí esos niños Dios Bueno Y ahorita vamos a la mina de sal Y me encanta todo Porque queda súper cerca del hotel Literalmente nos dieron Caminar en 3 minutos Y encontraron la parada Y aquí está el hotel Y lo quisimos de caminar hasta aquí A esperar el bus En este pueblo Es muy fácil trasladarse Y eso me encanta Porque siempre te dicen No Ahí mismo Y resulta que es bastante No Aquí sí es chiquitico todo Caminas Está el bus O para agarrar el barco Es también como a 2 minutos del hotel Ahorita vamos a ver Cómo es para llegar Estamos esperando el bus Que llegue en media hora Eso sí Obviamente Como en todos los pueblos de Austria Los buses pasan cada más tiempo Porque No pasan regularmente Ahorita estamos aquí esperando La parada del bus Vamos a ver cómo llegamos A la mina de sal Bueno Aquí vamos solos en el bus Literalmente No había nadie Miren Estamos solitos 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 Ya vamos Camino A la mina de sal Que emocionante Bueno Ya vamos dentro del bus Nos tocó esperar un poquito más Porque se tardó un poquitito Unos minutos Y nos costó 2.20 por persona O sea Está un buen precio Gastamos entre los 2 4.40 Y nos deja Desde el hotel Hasta la parte de abajo De la estación De las minas Así que bueno Ya vamos en camino Y nos tocó totalmente Solo A mí me han dicho Que esto es único Porque normalmente Esto se lo pasa Full Ya les voy a mostrar Cómo está Este lugar Miren Solo Solo Solito Miren los paisajes Wow Dios mío Estoy demasiado Miren 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 para acá Díganme Si no es un espectáculo De lugar Wow Miren el lago De Heistar Qué vistas tan increíbles También puedes alquilar Las bicicletas Y venirte de una hora Por todo esto Recorriendo el pueblo Ahorita estamos en camino Y este puente Conecta Aquella parte del pueblo Conecta Y por eso Algunos se pueden pasar Miren Pero wow Un espectáculo De panorama Miren esto Señores Uno se siente Como en el pueblo De Blancanieves De verdad Que es Increíble Cómo Cómo se ve Todas las casas Cómo las construyeron Algunas son negras Algunas son marrones Todo de madera Con unos Porches Y unos estacionamientos Demasiado bonitos Yo me pregunto ¿Será que hay gente Que de verdad vive aquí? O todo es como Esas personas Que tienen su casa Vacacional Y eso Porque si viven aquí Dios mío Qué bello Qué bello Miren este caminito En el que vamos Ya vamos llegando Al funicular Uy Sonó algo Unas casas 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 Unas casas